Hola, esto es No Solo Clásicos y hoy vamos a hablar de Los Vecinos, de Fredrika Bremer. Una novela clásica sueca del siglo XIX que me gustó muchísimo, que me descubrió una autora de la que ni siquiera había oído hablar, la verdad, pero que luego no me sorprendió que me gustara porque fue publicada por la editorial Alba en la colección Rara Abis y todavía no he encontrado una novela de Rara Abis que no me haya gustado, o sea, esto es una apuesta segura. ¿Quién es Fredrika Bremer? Porque yo fue lo primero que me pregunté. Bueno, Fredrika Bremer es la señora que aparece en la portada. Ella es Fredrika Bremer, a ver qué tal se ve. Nació en Finlandia a principios del siglo XIX, pero muy pronto, cuando tenía tres o cuatro años, se marchó con toda su familia a vivir a Estocolmo. Sus padres compraron un castillo del siglo XVII en el que vivieron con sus cinco hijas. Las educaron a todas para convertirse en las perfectas damas casaderas. Sin embargo, Fredrika nunca mostró ni el más mínimo interés en casarse. Su máximo interés eran las causas benéficas y por eso comenzó a escribir. No es una escritora vocacional, es una escritora por necesidad. Escribir es la única manera decente, siendo mujer, que encontró para poder ayudar económicamente a estas asociaciones benéficas. Cuando sus primeras obras aparecieron publicadas y ya tuvieron bastante éxito, ella buscó un profesor que le ayudara a pulir su estilo. Este profesor se enamoró locamente de ella, le pidió un matrimonio. Ella, yo creo que siempre tuvo claro que no quería casarse, pero al mismo tiempo, al ser un buen partido y estar educada para el matrimonio, decirle que no de plano, yo creo que le parecería un poco fuerte. Así que le pidió tiempo para pensárselo, pero como no llegaba esa respuesta, este hombre se dio cuenta de que, bueno, que nunca iba a recibir un sí. Y se acabó casando con otra mujer. Me llamó la atención de Fredrika, sobre todo... Bueno, ella murió soltera con sesenta y pocos años en el mismo castillo paterno, en el mismo castillo en el que había vivido toda su vida. Me llamó mucho la atención cuánto había viajado para ser una mujer del siglo XIX soltera. Es que me llamó muchísimo la atención. Viajó a Cuba, estuvo en Estados Unidos y allí conoció a Nathaniel Hawthorne, estuvo en Gran Bretaña y conoció a George Sand y a Elizabeth Gaskell. Tuvo una vida muy intensa. Y de las últimas obras que escribió, Gerta fue la más destacada porque en ella hablaba de la necesidad de emancipación para las mujeres solteras. Le parecía a Fredrika Bremer un absurdo que una mujer en sus plenas capacidades intelectuales y con pleno raciocinio tuviera que estar bajo la tutela siempre de un hombre, de su marido, y si era soltera, de su padre o de su hermano, de un sobrino, siempre de un hombre. Así que en esta novela habló de la necesidad de la emancipación femenina. Tanto revuelo causó ya en su época la novela que incluso se debatió el tema en el parlamento sueco debido a ella. A mí me resulta muy interesante y ahora estoy obsesionada con el tema de encontrar la novela que tengo que buscarla. No sé si está traducida al español o por lo menos al inglés y la intento leer en inglés. Vamos a hablar ahora de Los vecinos. Cómo me gustó, me encantó esta novela. Además me sorprendió porque me esperaba una cosa y me encontré otra. ¿Cómo llegó a mis manos esta novela? Bueno, yo fui a mi librería de siempre porque tenía la idea de comprarme otra novela que tenía en mente y según entré por la puerta, el librero, que es un señor que me conoce desde que yo era pequeña y conoce mis gustos perfectamente, me dijo acaba de llegar una novela de Alba Editorial que yo creo que te va a encantar, que es para ti. Leí la contraportada y dije efectivamente es para mí. ¿Por qué creí que era para mí y por qué me confundí? Porque esta novela no es lo que yo esperaba, pero me gusta más, yo creo que de lo que me hubiera gustado si fuera lo que yo me esperaba. Cuando Friedrich Abremer publicó esta novela se convirtió en la época en un bestseller casi de inmediato. Se tradujo al inglés y en Estados Unidos y en Gran Bretaña se la publicitaba como la Jane Austen sueca. Bueno, a ver, yo aquí hago un inciso porque creo que ya basta de utilizar el nombre de Jane Austen en vano. O sea, yo cada vez que me dicen esta es la nueva Jane Austen, la lees toda ilusionada esperando encontrarte Jane Austen y te encuentras otra cosa. La mayoría de las veces te decepciona. Esta novela a mí no me decepcionó nada, no me decepcionó nada. Me gusta muchísimo, pero no es Jane Austen. Lo siento, pero no. O sea, no porque sea del XIX y no porque hable de lo que una dama hace cuando se encuentra con sus vecinos va a ser Jane Austen. O sea, Jane Austen hubo una y está ahí sobre el altar que le corresponde. Y luego hay muchísimas autoras buenas, como el caso de Frederica Bremer, que es otra cosa. Bueno, esta novela, cuando se publicó en Inglaterra, llegó a manos de Charlotte Bronte. La lee y le dice a Elizabeth Gaskell, y esto luego Elizabeth Gaskell lo contó, le dijo a Elizabeth Gaskell, estoy aterrorizada. Acabo de leer esa novela nueva sueca que tiene tanto éxito y yo creo que la gente va a pensar que mi novela Jane Eyre es un plagio. Claro, yo según leí eso, pensé que me iba a encontrar una segunda Jane Eyre, porque todo esto lo cuenta aquí en la contraportada, y dije, por poco que me guste, algo me va a gustar. Me la compré, yo no le encuentro ningún parecido, ni con Jane Austen, que dicen que es la Jane Austen Sueca, para nada, ni le encuentro ningún parecido. Sinceramente, con... Hombre, a ver, tiene un cierto aire en un momento determinado de la novela, pero no me parece... Vamos, yo me doy cuenta de ello porque la propia Charlotte Bronte tenía miedo a que la gente creyera que era un plagio, porque esta novela fue publicada antes que Jane Eyre. Pero si no, yo creo que no hubiera pensado en Jane Eyre nunca leer esta novela. Entonces, ¿qué nos encontramos en esta novela? ¿Por qué me gusta tanto a mí? Primero, es una novela epistolar, y a mí me encantan las novelas epistolares. Segundo, la temática que trata no es la típica temática. Cuando lees la sinopsis de la novela, te dice que la protagonista, que se llama Francisca, es una mujer de 27 años, que se casa con un doctor mucho mayor que ella, y abandona su estocolmo natal para vivir en Osmolandia, que es una región rural de Suecia. Vive muy plácidamente hasta el momento en el que un misteriosísimo vecino ocupa el castillo que hay al lado de su casa, que altera completamente su paz, su armonía y su tranquilidad matrimonial. Cuando lees esto, lo que piensas, o lo que yo pensé, es que me iba a encontrar una especie de Ana Karenina, o una especie de la regenta, de Ana Ozores, o una especie de Madame Bovary. Sin embargo, no tiene nada que ver con eso. ¿Vale? ¿Qué nos cuenta Francisca, la protagonista de esta novela, en estas cartas que le envía a su amiga María? Hay dos o tres cartas más que son de otros personajes, pero realmente toda la novela son las cartas de Francisca María. Pues lo que cuenta es, desde el momento en el que ella, después de casarse, se va de viaje hacia Osmolandia para vivir allí, cómo es su casa, qué animales tiene alrededor, hay unas descripciones muy amplias. La primera carta es un poco dura, es decir, hay tanta descripción que a mí se me hizo un poco cuesta arriba, pero en cuanto empecé la segunda carta me di cuenta de que yo ya, o ella había suavizado el tono, o yo ya había cogido el tono de la novela. La cosa es que a mí ya me estaba encantando esa novela, todo lo que me estaba contando. Después, como se titula Los vecinos, lo que nos cuenta es precisamente eso, los vecinos que tiene esta mujer, las visitas que hace y cómo es la relación con ellos, cómo son ellos. Es una mujer sumamente inteligente, Francisca, la autora, hablando a través de Francisca, es una mujer sumamente inteligente, hace unos juicios de valor extraordinarios, pero sobre todo, toda la primera parte de la novela, es decir, como las 245 primeras páginas, uno no sabe que lo que le está contando. Porque yo al principio pensé que me iba a contar la historia de un matrimonio aburrido y de una joven que se acaba interesando por su vecino. Yo con la sinopsis pensé esto. Para nada, el matrimonio de Francisca con Oso, ella llama a su marido Oso por las dimensiones que tiene físicas, es maravilloso. No se enamoraron locamente y se casaron, sino que fue un matrimonio no por conveniencia económica, sino por conveniencia de compañía. Es decir, él necesitaba una mujer que fuera inteligente, que tuviera las ideas claras y ella ya había llegado la hora de casarse y era una carga para su familia porque ella procede de una familia humilde. En la primera o la segunda carta le dice a su amiga María que se siente como muy afortunada de que su marido la haya elegido, porque ella no es especialmente atractiva, ella es muy bajita. Esto lo están recalcando toda la novela, debe ser que en las luces de la época ser bajito era algo muy malo. Y ella tampoco es de familia rica y que su marido, que sí pertenece a una familia destacada, podría haber elegido una mujer más hermosa, una mujer más rica y sin embargo le eligió a ella. Por lo tanto, dice que su propósito vital es convertirlo en un hombre felizmente casado. Y lo hace. Ella quiere muchísimo a su marido, lo valora muchísimo, pero a ella la valora muchísimo. O sea, tienen una relación de complicidad, de cariño sincero, de respeto que es fabulosa. Entonces, yo iba leyendo la novela y yo decía, pero ¿qué me va a contar la novela? ¿Dónde está el conflicto? Si no hay un conflicto, pues para mí ya no hay una novela. Es otra cosa, pero no es una novela. Y estuve 245 páginas totalmente enganchada a lo que me contaba esta mujer, Francisca, de sus vecinos, pero sin saber muy bien cuál era el problema. Y allá por la página 245 aparece el problema. Y el problema es este vecino que viene a vivir al castillo que está al lado de la casa de Francisca y muy cerquita también de la casa de su suegra. De él se dicen multitud de cosas. Nadie lo ha visto, pero se dice que es un norteamericano que está harto de su país y va a Suecia. Que es un hombre que ha asesinado a su mujer y que se va a esconder ese castillo. Que es un espía italiano. Se dice de todo, de él, absolutamente de todo. Pero luego nos damos cuenta de que no es un perfecto desconocido. Y es cierto que cuando llega, altera la paz, la armonía y la tranquilidad de todos los vecinos, pero especialmente de Francisca y su marido y de la suegra de Francisca. Bueno, y de toda la familia del marido de Francisca, en realidad. Pero no porque ella se vaya a enamorar de él. No va por ahí la cosa. Y eso es lo que la hace para mí una novela tan especial. Porque ¿cuál es el tema fundamental de la novela? El poder del perdón. Y es precioso. Y del amor. Del amor y del perdón. El derecho que tiene la gente a segundas oportunidades es una vez que ha pagado por sus errores. Es una novela tremendamente profunda. En la que uno de los personajes dice algo, un parlamento que os voy a leer a continuación. Si me lo permitís, sí que me parece sustancial para entender la novela. Voy a marcar aquí donde está. No es una novela que hable de amor. Aunque sí habla de otros temas colaterales. Pero habla sobre todo de la necesidad que tiene el ser humano de ser perdonado. Para intentar siquiera perdonarse a sí mismo. Habla de muchísimos temas, incluido de la esclavitud. Es una novela muy interesante. Pero sobre todo, las 245 primeras páginas hablan del matrimonio. Y da muchísimos consejos. Yo creo que es una novela casi que sirve durante toda la primera mitad para darle consejos a las mujeres de cómo llevar un matrimonio armonioso. Aquí no se habla de amor loco, de pasión. No. Se habla de casarse, porque al final las mujeres en esa época, y los hombres también, tenían una finalidad, que era la de casarse, tener hijos, a los que dejarles sus bienes. Pues cómo ser lo más felices posible, cómo tener una vida lo más armoniosa posible. La segunda mitad ya va protagonizada fundamentalmente. Aquí ya Francisca es simplemente una observadora de este vecino. Estuve a punto de decir una cosa que hubiera contado demasiado más de lo que quiero contar y sería un spoiler. Pero de este vecino y de sus intentos por arreglar una serie de situaciones. Hay un fragmento que está casi al final. Está dividida en dos partes, la novela. Hay un fragmento que está casi al final de la primera parte, que dice uno de los personajes, pero no puedo decir quién, porque si no desvelo demasiado de la trama y que yo creo que es sustancial para entender qué nos quiere contar la novela. Y el fragmento dice así. Creen que se conocen a sí mismos, pero sólo porque no se han puesto a prueba, porque nunca han examinado las profundidades de su alma. Las circunstancias allanan el camino, la vida transcurre igual que un día soleado, y el espíritu apacible, jamás alterado por tempestad alguna ni ensombrecido por una negra noche, se cree firme y luminoso. Pero qué ciego, qué feliz, qué poco sabe de la vida. Pero quién que haya experimentado lo que en el mundo hay de tentaciones y de tormentos y de placeres. Quién que haya sentido el espíritu apuleado por las pasiones, osa afirmar que se conoce a sí mismo, osa creer que puede ser y hacer lo que le plazca. Y quién siempre es el mismo. Vez la historia. ¿No mancillan quizás pecados y miserias la vida de los más grandes hombres? ¿No puede acaso el malhechor llevar a cabo nobles acciones? ¿No podemos a veces albergar el corazón un paraíso de amor y otras veces sentirlo frío, pobre y desierto? ¿Conocerse a sí mismo? ¿No es saberse un campo para todas las contradicciones, todas las posibilidades, un juego de pelota entre el cielo y el infierno con el que se entretienen ángeles y diablos? De mucho es capaz el ser humano, pero no de seguir siendo siempre el mismo. Es capaz de hacerlo más grande, lo más noble, pero solo durante unos instantes. La otra cara lo arrastra hacia abajo, porque conocerse es conocer la propia impotencia. Este es uno de los fragmentos que dice mi personaje favorito de la novela. Me ha hecho pensar muchísimo esta novela. La considero extremadamente avanzada para el siglo XIX. Es cierto que Frederica Bremer ayudaba en asociaciones benéficas, ya lo comenté, a presos, que me imagino que habiendo salido de prisión no lo tenía muy fácil, y también a niños, porque ella consideraba que la educación era sustancial para el ser humano en el que te ibas a convertir. Y estas dos cosas aparecen en esta novela. Alguien se comporta de una manera determinada porque ha tenido también una educación determinada. Ha pasado por un absoluto infierno y ha vuelto cambiado, no completamente, porque es una novela muy realista y perfecto no hay nadie, pero sí ha cambiado en lo fundamental y en lo más dañino. Y si ha cambiado de corazón, ¿merece una segunda oportunidad? Para Frederica sí que la merece. Es preciosa esta novela. Ya os digo que es una novela sobre la necesidad de amor y perdón. La recomiendo muchísimo. Y esto es todo por hoy. Si os ha gustado, acordaos de dar like y seguirme si os apetece ver mis vídeos y estar enterados de cuando los subo. Muchas gracias por haberme escuchado y hasta la próxima.